Hola a todos, mi nombre es Denise Vera, yo soy psicóloga organizacional y actualmente desempeño el cargo de especialista de formación y desarrollo en la empresa AUNA OncoSalud. Hoy les vengo a hablar de un tema que considero bastante importante porque en algún momento de nuestra vida laboral lo hemos experimentado. ¿Cómo debemos pedir y en qué momento sobre todo debemos pedir un ascenso laboral? Aquí es importante mencionar que no basta o no es suficiente con querer únicamente el ascenso laboral. Nunca debemos estar preparados y sobre todo tener las competencias necesarias para poder luchar y conseguir este tan ansiado ascenso laboral. Entonces una vez que uno siente que ya es uno siente que tiene estas competencias pues debe acudir a su jefe inmediato y exponer las razones por las cuales lo está solicitando. Este es un proceso de negociación, es decir, aquí vamos a buscar un punto medio entre no ser muy arrogante ni tampoco ser muy humilde. Finalmente uno sabe cuáles son las habilidades y las competencias que tiene para asumir este nuevo reto. Entonces una vez que uno expone estas razones debe tener en cuenta algunos aspectos importantes también. Por ejemplo, ¿cuándo considera que es importante o cuánto consideras que es el momento indicado para poder solicitar el ascenso? Bueno, cuando uno como colaborador se siente muy cómodo en las funciones que desarrolla en el día a día o de pronto siente que llegó a un tope de aprendizaje o ya no hay nuevas cosas para aprender, entonces este es el momento indicado para buscar nuevos retos. Ahora, el hecho de un ascenso laboral no solamente implica que nuestro jefe inmediato pueda firmar, dar el visto bueno y ya. Esto implica mucha logística de por medio. Debemos considerar algunos puntos, como por ejemplo, ¿en qué momento está la empresa? ¿Cierto? ¿Cuál es el momento financiero? ¿En qué momento económico se encuentra esta empresa? Otro de los puntos que debemos conocer es ¿Cuál es mi nota de evaluación de desempeño? Generalmente las empresas realizan una evaluación de desempeño semestral o anual, entonces mi nota pues debe estar por encima de la nota promedio, ¿no? O quizás en alguna conversación formal mi jefe de pronto me dio a conocer habilidades o competencias que yo tengo, entonces ese puede ser un camino para poder saber qué es el momento indicado para solicitar este ascenso laboral, ¿no? Otra de las cosas que debemos considerar es que al momento de pedirlo uno nunca debe compararse con otros colaboradores o compañeros del área, ¿no? El ciclo de vida laboral es diferente para cada uno. Todos tenemos características diferentes, estudios diferentes y logros alcanzados también. Entonces, netamente uno debe competir contra uno mismo, ¿ok? Otra de las preguntas que normalmente salen es ¿Qué competencias generales debemos cumplir para poder alcanzar un ascenso laboral, ¿no? Como yo les decía al inicio, no solamente basta con querer, sino también demostrar. ¿Y cómo demostramos ello? Cumpliendo con nuestros objetivos, siendo una persona proactiva, teniendo un compromiso organizacional, son muchas variables las que llevan a que yo merezca ese ascenso, ¿no? ¿Qué habilidades debe requerir una persona? Y lo digo de manera general porque habilidades, tenemos habilidades específicas, habilidades técnicas, pero las habilidades blandas como tal, pues debe ser una persona que tenga correctas habilidades sociales, ¿no? Se espera que esta persona pues tenga, comunique las cosas de manera correcta, pida constantemente una retroalimentación o busque aspectos críticos a mejorar, ¿no? Debe ser alguien con una capacidad organizativa bastante buena y adecuada, ¿no? Es una persona que puede controlar el tiempo, puede llevar una agenda de manera adecuada, sobre todo porque va a tener nuevas responsabilidades, ¿no? El tema de autocontrol también es otra de las competencias indispensables. Estoy segurísima que ningún jefe va a promocionar a un colaborador si no tiene un control adecuado de sus emociones, sobre todo porque llega mayor demanda de carga laboral, mayores responsabilidades, entonces hay más probabilidades de pues entrar en pánico, como se dice. Entonces el autocontrol es necesario, ¿no? Ahora, ¿qué sucede si pues la respuesta ante este ascenso es negativa, no? Tengo una respuesta que es no. Bueno, en ese caso lo que debemos hacer son dos cosas importantes. Primero, ser consciente del trabajo que nosotros hacemos, saber lo que somos y autovalorarnos, ¿no? Y como segundo paso debemos pedir un feedback, pidamos retroalimentación, pidamos a nuestro jefe saber el motivo por el cual esta solicitud ha sido denegada, ¿no? Esto nos va a servir como una oportunidad de desarrollo para saber que lo podemos volver a intentar en otro momento, podemos nuevamente pedir este ascenso, pero ya con este feedback o con esta retroalimentación. Eso es importante. Lo que no se debe esperar es que si a mí me dijeron no procede el ascenso, inmediatamente presentar mi carta de renuncia o llegar al trabajo con pues caras negativas o actitud pesimista. Eso no es lo esperado. Sabemos que un ascenso laboral no siempre nos lo dan en una primera instancia, así que debemos ser perseverantes en ello. Bueno, espero que esta información les haya sido de mucha utilidad y espero vernos en una siguiente oportunidad. Gracias.